¡Ayombe! ¡Ayombe! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Vamos a cantar esto! ¡Vamos a cantar esto! Nunca imaginé que me cansara de tanto esperarte De tanto decirte que eras la mujer que yo adoraba Pero fueron faltas tus palabras, amor Nunca me has querido, siempre me has mentido Y yo como un tonto te rogaba Si ya no me quieres, no puedo hacer nada que no estaba en mí El amor que quería, no sigo rogándote Tendré que alejarme de ti Si no te conviene mi amor, perder mi cariño y ser dueño de ti Si somos diferentes, no sigo rogándote Tendré que alejarme de ti Adiós mi vida, que tenga suerte Que te consiga el hombre que adora ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos amores! ¡Desocupado y esta mochila! ¡Ay, Dios mío, huigua! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué a mi cultura! ¡Qué a mi pueblo! ¡Oye, a ti seré ella! ¡A ti seré ella! ¡Feliz cumpleaños, mi niña! ¡Se me creciste, bella! ¡Se me creciste, a ti seré ella! ¡Feliz cumpleaños con todo! ¡Toca huigua! Y es de mi corazón Luis Alberto Gonzalo Mi gobernador de mi alma Mi amigo, balando Lo vamos a hacer mejor ¿Qué dice huigua? ¡Eso huigua! ¡Atención! Tus recuerdos viven en mi alma Como algo sagrado Que siempre he guardado En lo más profundo de mis días Pero si por mí no sientes nada Si no soy tu dueño Si no te desvelo Déjame seguir con mis heridas Si ya no me quieres, amor No puedo hacer nada Si no estaba en mí ¿Verdad por qué querías? No sigo rogándote Tendré que alejarme de ti Si no te conviene mi amor Tener mi cariño Y ser dueña de ti Si somos diferentes No sigo rogándote Tendré que alejarme de ti Adiós mi vida Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consiga El hombre que adora Que sepa adorarte también Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consiga El hombre que adora El hombre que adora Guitarra, vela Guitarrita En el hombre que adora No son any Que te это nos ¿iz da ser uno que adora a mí? Tendré que alejarme de ti ¿O es uno que adora a mí? Yo leینno de ti Gracias.